Bueno, se ha venido una noticia extraoficial y es que obviamente el tema por parte del equipo de Cruz Azul en cuanto a algunas modificaciones y algunos temas ha sido interesante y es que básicamente hoy el equipo de Cruz Azul está únicamente a unos días de que se termine el periodo para intentar fichar jugadores y obviamente el equipo de la máquina cementera se lo sabe, lo sabe completamente y lo tiene muy claro entonces pues serviría muchísimo la oportunidad de poder pensar en la salida de algunos futbolistas se hablaría muchísimo la posibilidad de tener fuera a algunos futbolistas de calidad y vamos a ver qué modificaciones vienen a ser interesantes en ese sentido y es que básicamente hoy lo dejamos muy sobre la mesa y en esa situación el tema de Potro Gutiérrez díganos aquí abajito en los comentarios si a ti te gustaría ver la posible salida del Potro por parte pues del equipo de Cruz Azul que sin duda alguna ha sido pues interesante y por ahí la afición está siendo muy 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 tocante en ese sentido respecto a la posible salida del directivo y es que básicamente Carlos Hermosillo ya se lo dejó muy claro que si quiere que la afición lo apoye pues obviamente tendría que ser a base de buenos resultados y a base de una gestión interesante de juego en ese sentido yo lo veo complicado para ser honestos hoy con el tema del Potro porque pues en esa situación pues el futbolista no ha tenido mucha actividad el Potro no ha tenido mucho resultado y la verdad es que tres derrotas al hilo bueno un puntito ahí acumulado con el empate pues la verdad es que no es uno de los panoramas principales que el Cruz Azul debería tener en este momento entonces es por eso que esa situación pues se ha venido a ser bastante puntual y obviamente la afición ahí está tocada pensando en la posible salida de Raúl el Potro Gutiérrez hay que recordar que el técnico llega en favor de Interinato lo traen como alguna manera de Interinato pero al final sí que se termina quedando como una de las opciones y bueno también no se puede hacer mucho en ese sentido así que ya está la situación que hoy hay por parte del equipo ustedes déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios sobre pues qué es lo que piensan de esta situación creen que Potro Gutiérrez deba mantener el proceso o que deba salir a mí me parece un tema ya lo he dejado muy en claro muy polémico me parece que es un futbolista y directivo interesante pero que la verdad no se adapta al estilo de fútbol que tiene el equipo de Cruz Azul todavía ya tiene buenos partidos y esperaba que en la pretemporada pudiera portar bien pero la realidad es que siento que es un problema siempre que llegan técnicos de Interinato porque no se sabe del todo si pueden llegar a ser funcionales o no hoy está el tema de carrera, de loti que la verdad también no han aportado lo suficiente y el tema ahí ha sido pues interesante ¿no? vamos a tener que analizar al final cómo es que les va estos futbolistas, estos jugadores qué posibilidades hay de modificaciones que creo que hoy van a ser relevantes y bueno a buscarles una idea de fútbol bastante clara y concreta para su equipo así que ya está la situación que hoy tenemos ustedes dejen aquí abajito en la cajita de los comentarios sobre algunas modificaciones que puedan existir y obviamente con gusto pues ya lo estaremos platicando y cerrando en esta situación para el equipo en otras noticias está por ahí el tema también de Iván, Iván Morales quien básicamente el equipo de Cruz Azul no está feliz con su contratación yo creo que es una de las peores contrataciones que ha hecho el club para ser muy honestos en ese sentido la verdad es que la afición está bien dolida con el tema de Iván Morales porque esperaba que fuese un buen futbolista pero la realidad es que básicamente no terminó aportando nada hoy tiene problemas de peso nuevamente la directiva ya ni lo toma en cuenta pero obviamente ha tenido unos minutos por la falta de un delantero y al parecer todavía el potro pues no se siente muy cómodo con el tema de Lotti por ahí y de carrera que la verdad son futbolistas que vienen del Atlético Tucumán un equipo por ahí medio underground de la liga argentina pero se esperaba que fuese una buena opción para el club hoy la verdad dejan mucho que desear hoy la verdad dejan mucho que decir y vamos a ver al final pues como evoluciona esa situación ya se ha estado viniendo este tema ya se ha estado viniendo estas modificaciones y pues bueno obviamente buscarles una oportunidad de llegada distintas en ese sentido para esas escuadras entonces pues bueno a buscarles una idea de proposición ya veremos como evoluciona por ahí y pues ya estaremos platicando posteriormente que modificaciones hay en ese sentido para las escuadras así que bueno por lo pronto muchísimas gracias por el favor de su atención ya nos estaremos viendo en la próxima emisión y hasta la próxima chao chao